Arreno, mira, tenemos una arreno Redirigimos la ruta un poquito Por ejemplo, venir a este Puntito que hay aquí Y luego hacemos esta carretera de aquí Y vamos a arreno, venga, 713 kilómetros ¿Vale? Que llevamos mantequilla Desde Walmart hasta Dólar General, pues vamos pa' allá Vamos pa' allá Let's go, baby Let's go Los hercios del juego limitados No, nunca Los hercios, o sea, los FPS del juego Sin limitar, nunca Siempre libres, va mucho mejor Venga, nos unimos a bordo Y zapatilla Zapatilla al bicho Ya me apetecía Un poquito de cambio Manual Al final en Eurotrack Lo llevamos en automático Y ya me apetecía un poquito de Reencaminamiento De cambio manual No importa, encontraré una nueva ruta Venga Vamos pa' allá A 3 kilómetros Muy buenas a todos, gente Bienvenidos Lleva unos días, Tate La botonera de aquí Lleva unos cuantos días Creo que llegó La semana pasada Es de MRP Es de MRP Es el modelo LMDH Y... Esté preparado para girar a la izquierda Eh, Shaggy Muchas gracias, tío Muchas gracias por eso Por esa sub de regalo Que le toca a Murua Qué grande Qué grande Qué grande Venga, vamos Noto el volante un poco rara La configuración Ha habido actualización del Simpro Esté preparado para girar a la izquierda Y noto El feedback un poquito raro Gira a la izquierda Hubo un glitch No, será stuttering Es cosa del stuttering A ver, que no veo nada Asoma Primer año por aquí ¡Ojo! No me arrepiento en absoluto De darte todos los primes Que te he dado hasta ahora Sigue así, crack Saludos una vez más Desde Málaga Muchas gracias, Elsie Tío Por ese añazo Por el canal Grandísimo, tío Grandísimo Todo para llegar al nivel 2 Del tren del hype Grandes aquí, tío La persona con más puntos del canal No, no se puede ver eso Eso es información confidencial De Twitch No se puede ver Bueno, ¿qué tal se ve? ¿Qué tal se ve la pantalla y eso? Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que se ve bastante definido Como yo veo la preview En pequeñito Pues No No lo veo Al 100% Pero yo diría que Se ve bien Igual también La exposición Tocarla un poquito Porque tal vez Está todo como Muy oscuro La apertura también Un poco Creo que tengo En 8.0 Ahora mismo Pero bueno Yo creo que se ve Potable No, Jairo Es de 1 Buenas, vértigo Sí, los colores Hay que ajustarlos un poquito Eso sí Eso sí Pero bueno Primer día con la cámara Toca toquetear cosas Y poquito a poco Iremos Mejorando Aparte también quiero hacer El directo y eso Pues para ver Qué cosas se pueden mejorar Y Y todo el rollo Poquito a poco Que al final Estas cámaras No es conectar y funcionar Hay que hacer 8 millones de ajustes Vale, venimos por aquí Caixo TX Vale, aquí tenemos El Walmart Esto sigue raro Igual hay que actualizar El plugin Del Stream Deck Igual hay que actualizar El plugin Porque ayer también Iba raro Y A ver Mercado de transportes Vale Las Vegas Reno Llevamos 17 toneladas De mantequilla Que es un puñado Bastante grande Remolque doble Remolque doble ¿Cuánto pagan? ¿Dónde estás? Ahora son 18 toneladas Ahora son 18 Pagan a 30,75 El kilómetro 30,75 Y si pillo Un único remolque Como este O este por ejemplo 30,75 29,57 Pues sí Vamos a pillar el remolque doble Porque pagan Un poquito más Tampoco es mucho Pero pagar un poquito más Va bien TX Ha llegado hoy Ha llegado hoy Me pedí otra Pero no me convencía Porque los objetivos Que yo tengo No son compatibles Y He pillado otra Es una ZV E10 La cámara Y esta me va Mejor Es más acorde A los objetivos Que yo tengo Que son objetivos APS-C La otra Era un buen camarote Pero Con mis objetivos Pues no La estaba desaprovechando Un poquito la saturación Sí Eso igual lo ajustamos ahora En un momentito Vale ¿Es este el remolque? Se me ha calado Voy a hacer una cosa Que es bajar el eje trasero Vale Ahí me deja enganchar Pero Lo voy a poner Completamente recto Buenas Espético La 3080Ti Va sobrada De momento A mí me va perfecto Para los simuladores Como encima Separo recursos De streaming Tengo un ordenador Para streamear Y otro para Y Con este Vayamos Y otro para Solo el simulador De momento Solo para el simulador Con la 3080Ti Me va Me va perfecto A ver Una 4080 Pues irá mejor todavía Hablando de cámaras Y objetivos Yo pensando Que demonios Va a agarrar uno Con la actualización El volante Va a agarrar uno ¿Juegas solo simuladores? Sí No tengo tiempo A otras cosas Buenas David Padingas Ojo cuidado Con esos dos meses Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas Gracias Tío A ver si salgo Que este camión Es más largo Y con el remolque doble Buenas Warrior Vale Perfecto Vale Lo único Vamos a hacer una paradita Aquí Antes de salir De la empresa Vamos a venir por aquí Y vamos a ir al mapa Vamos a ir al mapa Porque quiero redirigir Aquí tenemos Esto sin explorar Así que vamos a poner Un puntito ahí Y luego otro puntito aquí Y así exploramos Estos cachitos Que no tenemos 995 kilómetros Se alarga un poquito más Pero bueno Cuando no estoy en stream Ni juego Cuando no estoy en stream No tengo tiempo Venga vámonos Giro a la izquierda Giro a la izquierda Luego he estado mirando también en la cámara Y hay unos perfiles de color también Que yo he hecho el mío personalizado Pero tal vez utilizar alguno de esos perfiles de color Para el tema de la saturación Pues igual está bien Buenas Sabino Y Zex muy buenas Podría probar Ya voy a seguir toqueteando Al final la cámara ha llegado hoy Y le he hecho una configuración básica Y ya voy a seguir toqueteando Y probando cosas a ver Sobre todo ver en este directo Que falla Y que se puede mejorar En cuanto a calidad de imagen Y arreglarlo y mejorarlo Buenas hostio ¿Prefieres American Track o Eurotrack? Me gustan los dos Por igual Frenalo que te vas Sí, sí Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Y ya me he dado cuenta Bueno American Track Cambio manual Ya me apetecía un poquito Transmisión de 18 marchas Configuración por rangos Pero bueno Al final el rango pequeño Me lo fumo Porque salgo en séptima Vamos para allá Con el pequeño Peter No uso cambio manual En Eurotrack Porque los camiones En Eurotrack simulators Son automáticos En la vida real Y me gusta simular El vehículo que conduzco Quemando embrague Sí Ya una carga pesada He estado mirando Lo único que aquí En esta zona De momento no hay ninguna Ahora que vamos a A Reno A ver si por esa zona Tenemos alguna Pero en esta zona De Las Vegas He estado mirando Antes de empezar el directo Y no había ninguna carga Ningún transporte especial Ya me molaría Hacer alguno también Ya me molaría A ver si A ver depende De donde dejamos La ruta esta Bueno En Reno Y a ver Que tenemos por ahí Farming simulator No me gusta Pin-in Ni me gusta verlo Ni me gusta jugarlo Ni no sé No me llama la atención No tengo nada En contra de ese simulador Pero es que no No me atrae No me atrae para nada Presupuesto Jairo Simulador de vuelo Tengo el simulador De vuelo montado Quiero hacer Pronto Quiero hacer Prontito Directo de Flight Simulator Muy buena Rockman Bienvenido No HCE Aquí en American No se puede Train Sim World He jugado algún Simulador de vuelo Pero O sea De trenes Pero meh Tengo uno por ahí En Steam Que no sé ni cual es Pero no me atrae Nada tampoco Que camión llevo hoy Peterbill 389 El que utilizo siempre En American Track Simulator Me encanta este camión No El ángulo es el mismo Oscar El ángulo es el mismo Mantente a la izquierda Y se ve bien Yo es que lo veo en pequeño Tío Y Y Y No sé Pero bueno Estas letras se leen Y todo O sea En plan Se ve todo Bien Yo diría La cuestión es que yo lo veo en pequeño Y Y Hasta luego Sagi Tío Por 170 Cambio en H Y secuencial Pues el TH8A No hay Gran cosa El de Fanate Que estaba de oferta Pero no sé No sé qué precio Pasamos aquí Sí Los colores hay que tocar Carlos Sí Los colores hay que toquetear Sí Se ve algo apagado Porque esto es súper rojo Y en cámara no se ve tan rojo Lo único que no quería Quemar los colores Pero sí Hay que ajustar La saturación un poquito Buenas Volori El de Fallotex Agotó Es que un cambio en H Por 170 pavos El de Trussmaster El TH8 No hay otra cosa Por ese precio Hola Dani Muy buenas Algo del proyecto de Drift Sí Ahora con la nueva cámara Que la pillé también De cara a hacer vídeos En el garaje Y cuando vayamos a circuito Y todo el rollo Pues sí Me gustaría haceros Me gustaría haceros un vídeo A ver si le pillo también El micro Aunque viene con un buen micro Pero a ver si le pillo El micro Continúa a la derecha Y vuelve a girar A la derecha Igual un estabilizador Gira a la derecha Ahora se me ve más nítido Sí, he cambiado el objetivo De mi cámara Le he puesto el 30 milímetros Y se nota Se nota mucho El T300 no merece la pena Para empezar TX Y mira que es un volante Que yo he recomendado Durante años Pero al precio Que anda ahora mismo Hay alternativas Mucho mejores Gira a la derecha Gira a la derecha ¿Cuál es? Me gustaría hacer un vídeo Dedicado de ello Pero es que ahora mismo El T300 vale un pastizal Y no tiene ningún sentido Hoy en día ya Los volantes Direct Drive Están más accesibles que nunca Pero vamos a intentar No hablar de volantes Por favor Que al final Esto es un bucle infinito Directo tras directo Tras directo Tras directo Tras directo Tras directo Tras directo Todos los días lo mismo Hablamos horas y horas Y horas y horas De volante T300 de segunda mano Que va No, nunca he conducido Un camión Nunca No, es un volante Básico David Es un volante Muy básico Pero bueno Para empezar Pero eso Vamos a evitar Hablar de volantes Por favor Por favor Ni idea Sacrificio No debería ponerse A 25 FPS El BMW Bien, mira He estado aquí abajo En el garaje antes Con el cupé Que tenía las barras Montadas ya y eso Pero las tenía sin apretar Dejamos presentado Y las he estado apretando Le he puesto ya La pegatina Que hay que llevar Y todo el rollo Con el número de serie De las barras Y todo el rollo Y le tengo que hacer Unas fotos Para mandar al ingeniero Tengo que hacer Unas fotos del volante También Que he cambiado el volante Le tengo que hacer Unas fotos Para meterlo en el proyecto Y a ver si cierro Ya el proyecto Tío Estoy a la espera De pillar los paneles De las puertas Los paneles de aluminio De las puertas Los paneles traseros La supresión Del maletero La supresión Del culo Del asiento trasero Y todos esos paneles Ponerlo todo panelado Que también hay que homologar Una vez lo tenga montado Llevo el coche a pesar Lo peso Lo devuelvo al garaje Cierro el proyecto De homologación Y ya voy a la ITV Con los dedos cruzados A ver si pasa No Glenn No he visto nada Yo ahí lo tengo Allá todo Lo tengo paradísimo Tío Lo tengo paradísimo Paradísimo Ya tengo ganas Tío Pero De acabarlo Y que sea 100% legal el coche En total Está en el garaje guardado O sea No lo ando Pero Joder Ya tengo ganas De terminarlo Y poder darle Mandanga Al coche Y ya empezar A pensar en próximos proyectos Aunque bueno Yo creo que ahora Ya cuando termine De homologar el coche Me gustaría hacerle motor Me gustaría El autoblocante Con carcasa mediana Cambiar palieres Cambiar Un montón de cosas Pero Creo que me centraré Un poquito en el compact Y Darle mandanga Al compact También Poco a poco Que al final Hay que tirar billetes Y los billetes No los regalan Sale un nuevo DAF En un rato Para Eurotrack El E36 Mi modelo No Siroco Mi modelo No Hay algunos que sí Pero mi modelo No traía ¿Sigues algo de Danny Closs? Le sigo Pero no No estoy muy al día De lo que hace El compact Es solo para drift No, no En principio Igual en un futuro Si que me gustaría Hacer alguna subida O algo Pero El compact Es solo para drift Al final Para hacer alguna subida Algún radio Similares Tienes que tener Tienes que pasar Unas verificaciones Y al final Todo vale pasta Mucha pasta Aunque bueno Las barras que le voy a montar Pasarían verificaciones Sin problemas Pero bueno Vaquets Bases Arneses Extinción La propia ropa Es pasta Es mucha pasta Y de momento Y de momento El compact Es para disfrutar Y de momento el compact Es para disfrutar Es un 16 Es un 16 Tengo que actualizar El plugin Me parece a mi Porque Lo que le cuesta Activar intermiss Es un 16 Pero bueno El motor Está afuera Hace ya Casi un año Así que ya No es un 16 Será un 28 De 46 El motor Es un M52TU Que lo tengo también Hace ya más de un año Pero no lo hemos metido todavía Sí Y cuando actualicen A la 1.49 Aquí en American Track Simulator Se tiene que ver guapo Tío Como al final Estos son Planicias Muy grandes Se tiene que ver guapo Tío No sé cuándo saldrá La actualización No creo que tarde mucho Venga Exploramos este cachito Que nos quedaba aquí Esta semana O la siguiente Sale He vuelto a poner Por cierto El pomo rojo Al secuencial ¿Por qué? No sé Pero le he vuelto a poner El pomo rojo Para que se vea Un poquito más en cámara Vale ¿Y aquí qué? Vale Tenemos el cachito Este explorado Y ahora para dar la vuelta La 49 Es la actualización Del cielo Y no sé Qué más exactamente Pero Buenas tardes Buenas tardes por la tarde Hombre Buenas tardes por la mañana No Lo principal diría Que es el cielo Nuevo cielo Van a poner Muchas gracias Jimmy Tío Muchas Muchas gracias Tío Casi dos años 23 mesazos Tío Casi dos añazos En mi facecam Con este objetivo No queda mal Así En este tamaño No queda mal Del todo Me mola Es de 49 pulgadas Jairo Sí Barito Muchas gracias Por esos cuatro meses Tío Muchas Muchas gracias Tío Zapas nuevas No Estas las tengo Hace tiempo ya Hace Pues creo que las pillé El Black Friday Anterior Hace un año Sí El borde redondeado La de los pedales También tiene ese borde No tan pronunciado Pero también tiene ese borde Antes tenía marcos ahí Recordáis los botones Que tenía yo puestos aquí Cosas raras ahí Con el marco Que no me disgustaba Pero Con esta actualización Lo que he hecho ha sido Simplificar los marcos Y simplemente hacer una máscara A la cámara Ponerle ahí una Un poquito redondo Con un poquito Poquito de difuminado En el borde Cámara de los pies No, no he cambiado No, es la facecam Del gato A ver cuánto dura Carlos A ver cuánto dura Sí, así está elegante Hay que poner algo aquí Para que no sea Solo los teclados Al final los teclados Meh Hay que poner algo ahí Interesante ¿Por qué tiembla el volante? Por la configuración Que llevo Aunque hoy está un poco rara La configuración No sé Igual lo del torsión Este La mierda esta Que se dobla El chasis del camión Igual es por eso Pero hoy lo noto raro O por la actualización Del Simpro Que me ha salido Actualización hoy Hola Hugo Bienvenido Un ultra guay De 34 Está bien Yo tengo uno de esos En el escritorio Y a mí me va bien Buenas Ragnar Muchísimo texto Volor Y no engancha la historia Tío Lo he intentado He visto algo de WRC Telemetría de WRC Y luego un par de cosas más Pero es que No engancha la historia Tío No sé El argumento No La trama no es buena No 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 me ha enganchado la historia Y Y eso he quitado Pero no sé que traía La actualización Algo de WRC He visto Y poco más Y poco más Buenas Leonard Sí que he encendido el volante Abro el Simpro Y se me iba Poco a poco El volante Girando hacia la izquierda Todo el rato Y digo Qué hostias Qué pasa aquí Y abro el Simpro O sea Lo tenía abierto Pero minimizado Lo abro Y pum Actualización Y yo Ah vale Y hacía yo Cosa más rara Cosa más rara Qué tal Ronald tío Entonces se ve bien O no se ve bien Me dais el visto bueno Vale Vale Eso No estoy seguro Si lo he hecho Volori Berto Dos añazos por el canal Muchísimas gracias tío Muchísimas Muchísimas gracias tío Se ve bien Se ve muy bien Vale Bien Entonces creo que es buena Actualización La cámara Respecto a la A6000 Creo que sí que mejora Tampoco una barbaridad Pero es que claro Ya para Que sea una barbaridad La actualización Respecto a la A6000 Te tienes que dejar Pues casi el nombre De la cámara Te tienes que dejar Casi 6000 Al final ya Para seguir mejorando De calidad de imagen Y que se vea mejor Todavía todo esto Hace falta una cámara Todavía mejor Con un objetivo Todavía mejor Los hay infinitos De precio O sea Hay lo que quieras Lo que quieras Pero ya Se va De presupuesto No Pero esa se veía bien Volor Y esa es la misma cámara La facecam No la he cambiado Lo único que he cambiado Es el objetivo Que antes tenía Un gran angular Un 12 milímetros Sin enfoque Y ahora he puesto El 30 milímetros Que tiene ya Enfoque y eso Y si quiero enseñar Pues yo que sé Un mando Se enfoca el mando Eso con la otra No podía hacerlo Buenas Christian Lo que hay que corregir Es los colores Ahora si eso Completamos esta ruta Y voy a ver si Mejoro un poquito Los colores Y tal vez La apertura Un poco Igual la bajo La apertura Igual la bajo Un poquito Tu Nokia También graba bien En este camión Llevo transmisión De 18 Vamos Venga Que este semófono Se cambia rapidísimo Creo que es lo de la torsión Lo que noto raro hoy Es por la torsión Estoy acostumbrado A Eurotrack Simulator Que lo tengo desactivado Porque Hacía cosas raras Y es por lo de la torsión Se nota Cuando hago gas Como hace El chasis ahí Un poco Te ha llegado hoy Krustian En el camionache El DS8X Un buen juguete Un buen juguetito Bueno Hacemos esta Y voy a mirar Para hacer un Transporte especial Para learla un poco Mejor triple Volori Para American Y Eurotrack Simulator Al final Lo que yo veo Es lo que veis vosotros Aquí mira Aquí de hecho Es el tope de mi monitor Aquí ya no hay más Y aquí también Incluso veis un cacho Del otro monitor O sea Lo que yo veo Es lo que vosotros veis Y con triple Veía por la ventanilla Derecha también Tienes un E36 Que llantas recomiendas Las que más rabiante de O sea Al final Unas llantas Es como unos calzoncillos Que te gustan más Boxer Tipo bañador Antiguo O tanga Es a gusto tuyo Eso Pero no sabes Lo cómodo que se está Con tanga También te lo tengo que decir Pero eso ya Es eso Es a gusto tuyo Tío Si quieres Haz una cosa Yo lo hice en su día Al final pillé otras llantas Pero yo pillé una foto De mi coche Lateral Puse en Google 8 millones de llantas Y las iba poniendo En En el Photoshop No era Photoshop Era el Paint Pero Sirve lo mismo Y Y pruebas Y así ves como le quedan Las llantas a tu coche Vas pillando imágenes de Google De llantas que te gustan Las pones Y Es más barato que comprar Todas esas llantas En la vida real Y andar montándolas Yo ahora he montado En el Coupé He montado ProTrack Y la verdad que estoy muy contento Me gustan mucho como quedan Y Y Molan Y en el Compact Atrás voy a llevar Ruedas de batalla Con mil modelos diferentes Porque al final son Para lo que son Y adelante quiero montar Japan Racing Las JR3 Es un modelo que me gusta Y Para poner adelante En 17 Me mola Aunque igual pillo El juego entero Y para yo que sé También para tener unas 17 Para quemar Serían unas de batalla Y otras que van a estar Siempre adelante Pero eso Llantas al final Lo que más rabia te dé Me falta la bola del camión Hoy la he hecho en falta Vamos señor No llego a frenar No llego a frenar Te atravieso la cisterna Y qué Ya el volante de madera No tenía QR Y por no andar soltando este Y montándolo en el otro Ya lo he pensado Ya lo he pensado Poner el volante de madera Pero no Más adelante Pillaré más QR Y terminamos la balda También Bien 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 Me voy a poner Una preview del directo aquí arriba En medio grande Y así veo que tal se ve Ah, se ve bien Ah, se ve bien Ah, pues sí Ese volante estilo camión que anunciaron Era de moza, sí No se sabe cuándo sale, pero era de moza, sí Nah, Hugo, ya había leído Ya he leído lo que habías puesto Lo del tanga, que Twitch lo censura directamente Era un proyecto, pues no sé qué decirte Porque lo anunciaron, o sea, era un volante físico Y lo enseñaron en alguna expo o algo Así que no sé si era un proyecto o no También te digo que por mucho que sea un proyecto Ese volante de camión que mostró moza Por mucho que sea un proyecto Con la repercusión Pusieron cuatro publicaciones y cuatro productos Si te soy sincero, no me acuerdo cuáles eran los otros tres De lo único que me acuerdo, el volante de camión Y con la repercusión Con la repercusión que tuvo el volante de camión Ese proyecto debería de estar hecho, no Lo siguiente Ojo, cuidado Cassius, con esos 38 mesazos Muchas gracias 38, no, son tres años y dos meses Pensaba que eran tres años, pero no Tres años y dos meses Muchas gracias Cassius, tío Y ojo, Alicia que ha comprado una camiseta En la tienda de ropa del canal Muchísimas gracias Muchísimas gracias La DM3, E36, Coupé Ojo, cuidado Ojo, cuidado Buenas Cassius, tío ¿Qué tal va todo? Que vaya bien Glenn, tío Se dice pronto, tres añitos Ya te digo ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Puta hernia, eh Puta hernia Uf, adelantar aquí en un desnivel No, hay obras y un semáforo No puedo adelantar Bueno, 353 kilómetros Buenas Litos, ya con la cámara nueva, ¿sí? ¿Qué tal se ve? Se ve bien Hay que ajustar los colores un poquito Y posiblemente, ¿qué tal? Y posiblemente igual la apertura La bajo un poco Al final, cuanto más apertura Puedo enfocar todo mejor Te permite más cosas a enfocar Cuanto menos apertura tengo Se centra igual solamente en esto Pero al final enfocar el volante Y la pantalla simultáneamente Pues no puedo Y tengo que tener la apertura un poco Un poco abierta Cuanto más abierta también Más se oscurece todo Hay que jugar un poco con eso Pero igual Igual le bajo Porque la tengo en 8 8.0, creo ¿Qué cámara es? Pillé una Sony A7 II Pero como es una cámara full frame Y mis objetivos son APS-C Pues no me ha funcionado bien Y la he mandado hoy De vuelta, justo Y la cámara es una Sony ZV-E10 Está a buen precio La verdad Está a oferta No es una cámara Es la cámara low cost Digamos De Sony Pero es una cámara moderna Es una cámara actual Al final Mi Sony A6000 Es una cámara de 2014 Que es la que está de Facecam Y es la que estaba antes en el simulador Que ahora está en el escritorio Por cierto Y al final Son unas cámaras de 2014 Ya tienen unos añitos Esta salió en 2021 Y se nota que han mejorado Pero es De las cámaras más económicas Que tiene Sony La verdad Me salió por Creo que fueron 600 pavos De oferta De Black Friday Es un precio bastante Bastante bueno La A7 II Me costó 700 Pero no tengo objetivos Para esa cámara Así que Me Y ya lo siguiente Nos estamos yendo De Solo el cuerpo de la cámara Sin objetivos Nos estamos yendo ya 1500 2000 3000 Lo que tú quieras Te puedes gastar Lo que tú quieras Y Luego aparte Los objetivos Que también Para la A7 II Necesitaba un objetivo Estuve comparando Y un objetivo equivalente Al que estoy usando aquí 700 800 900 euros Solo el objetivo Más el cuerpo de la cámara Lógicamente Y se iba un poco de madre La verdad Se iba un poco de madre A ver Al final Si quiero ahora mismo Mejorar más la calidad Necesito una cámara De en torno A 1500 Pavos Y necesito Un objetivo De en torno A 700 800 900 euros Así que Si quiero mejorar Ahora mismo La calidad De imagen Me tengo que dejar Pues unos 3000 euros Para una cámara Y un objetivo Y Teniendo en cuenta A ver La calidad se notaría Y mejoraría un poco Pero Al final También teniendo en cuenta El codificador De Twitch Y el límite De bitrate Que hay en Twitch Creo que es un poco Absurdo Gastarse 3000 euros En una cámara Para directos Para vídeos De Youtube Del simulador Igual si que lo amortizo más Porque ahí puedo Subir el bitrate Pero Para directos Creo que gastarte 3000 euros En una cámara No tiene mucho sentido Tengo el sister Del DS8 Si correcto Para mi es de lo mejorcito Oscar Y está a la altura Del de Quaife Que son 1500 euros El camion H de Quaife Y este camion H Está a la altura Diría que Es innecesario El camion H de Quaife El de 1500 euros Teniendo esto Es innecesario Completamente Ese camion H Aparte que hace muchísimo Más ruido Y Y no es tanta La diferencia Tío Aquí notas Perfectamente Como entran Las marchas Me recuerda mucho A un short shift De un coche De calle O sea Me recuerda mucho Al short shift Que llevo yo Instalado en mi E36 El tacto El tacto Al meter la marcha Es que es Idéntico Este volante Es de Un buen número 33 centímetros Vale Está anocheciendo Igual paro en esta gasolinera No Gasolinera no Hay área de descanso Justo después Pues igual Para descansar Aquí Lo único Con el remolque Doble Ya puede estar Amplio A que si Mira A Christian Le ha llegado El El shifter Es un short shift Tío O sea Se nota súper bien No solo Por el recorrido Sino por El clack Ese Me va a parar Aquí en todo el medio Tío Freno Estacionamiento Paramos el bicho Y descansamos Por aquí Tu pariente Te mira mal Cuando le dices Que quieres un volante Bueno Dile que quieres Ir a A un bar A emborracharte Y te va a decir No, no Cómprate el volante Prefiero el volante Al que estés Desemborrachándote Eso siempre funciona Si, a ven Bueno Pues lo de la cámara Entonces ya Me dio contento Podría ser mejor Pero creo que está bien La cuestión es Y ahora ¿Cuál es la siguiente mejora? Que podríamos cambiar Es que esto funciona así Esto funciona así Molaría el 57 pulgadas De Samsung Pero la maravillosa Gente de Samsung No me responde Gente de Samsung Si hay algún trabajador Por casualidad De Samsung aquí Os mandé correo Hace ya no sé ni cuánto Y llevo 20 días Sin respuesta vuestra Me habéis transferido A distintos departamentos Y la conversación Se ha quedado ahí En stand-by Díganme algo Por favor ¿Cuánto sale ese monitor? Sale Dale Creo que 2500 Me voy al bar A ver Yo les escribí Por si les interesa Hacer algún tipo De colaboración Al final Aquí en el canal Le vamos a dar Buena visibilidad Al monitor Porque aquí al final Grabo la pantalla Grabo mi setup Grabo todo Así que se ve Si mi contenido Fuese así No se vería Qué monitor Estoy utilizando Y la promo Sería una Una mierda Y le Estoy esperando A que me digan algo Que me pasen Al departamento Correspondiente Para mandarles Mi dosier Mandarles mi dosier Con lo que ofrezco Y Y cómo lo puedo hacer Y todo el rollo Y creo que ese monitor Su principal público Es gente del sim racing Porque al final Ese tipo de monitor O este de 49 pulgadas Para Counter Strike No sirve ¿Funciona? Sí Pero no sirve O para Fortnite ¿Puedes jugar? Sí Por poder Puedes Pero no es Lo suyo Igual para un juego En modo campaña Y similares Pues se disfruta mucho Este tipo de monitores Pero Fortnite El Counter Strike Y todo Este tipo de monitores No es Y el de 57 pulgadas Tampoco Creo que su principal público Es gente de De sim racing Y yo Mi público es de sim racing Así que Creo que la promo Que les podría hacer Del monitor Rendir Wheelhouse Rinde mejor Claro El Ultra Wide Rinde mucho mejor Que la triple Yo al final He quitado la triple Por comodidad A la hora De crear contenido Porque al final Con la triple Y doble PC Tenía que hacer Mil historias Con cada juego Y acabé Un poquito Aborrecido Y la comodidad Que me da esto Para crear contenido Sim racing Es al final La categoría Mucha gente Que se los compra A ver Para uso Estilo Ofimática También está bien Para edición De vídeo Para Para abrir Un Word Un Excel Y una página web O lo que sea Al final Este tipo de monitores Está muy bien Yo de hecho En el escritorio Tengo un 34 pulgadas Que es 21 novenos Es menos que este Pero También Está súper bien Para eso Tío Para Pues para Hacer facturas Para el trabajo Y para todo Me viene súper bien Ese tipo de monitor Pero creo que El público principal De este tipo de monitor Aparte de gente Para eso Para Ofimática Y así Creo que es gente Del sim racing Sí Una cosa a tener en cuenta Alex También es el espacio Aparte del rendimiento El espacio Triple monitor Ocupa Ocupa Bastante 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 Y triple De 32 ya Ni te cuento Lo que ocupa De hecho Ahora me he puesto En horizontal De nuevo La de 32 La tenía en vertical Que la tengo aquí En la parte izquierda Y me la he puesto ahí Mira De hecho Con esta cámara Seguramente La veréis Fijaros El pedazo monitor Es que no La cámara no le hace justicia Pero el pedazo De monitor Que hay aquí Que es de 32 pulgadas Y antes este era De la triple Que tenía yo Instalada Y da miedo Tío Da miedo Es gigantesco Estaba de oferta Los de 49 Había unos cuantos De oferta Sí Si al final Si vais a hacer Si tenéis Para el simulador Y vais a hacer Configuración De un solo monitor Mucho mejor Que un monitor Normal 16 novenos Un ultra wide Aunque sea Un 21 novenos Mucho mejor De 27 a 34 Son formatos Diferentes Carlos 27 es 16 novenos Es un monitor Estándar De los de toda la vida Bueno de toda la vida Antes eran otros modelos Pero es un 16 novenos Y 34 es 34 es ultra wide Es más pequeño Este es 32 novenos 34 pulgadas Es 21 novenos Pero al final Es diferente Muchas gracias Boston Por ese ride Bienvenidos Bienvenidos a todos Aquí estamos En American Track Simulator Charlando un rato Y haciéndonos una rutilla Tranquilitos Hola Facu Muy buenas Y hablando de De todo un poco De monitores Estamos hablando de monitores Ahora mismo Nada Boston Tío Estaba ahí Escuchándos Y he tenido que saltar A la conversación Un 34 o 3 de 27 Al final triple pantalla Para Sim Racing Pues mola Porque al final La triple es como que Te envuelve más Tienes más visión Y todo el rollo Pero Si no tienes mucho espacio Y tu ordenador No es muy potente Uno de 34 Si pedales Ya hemos cumplido El cupo hoy Al final El rendimiento Es importante También a tener en cuenta A la hora de pillar Uno o tres monitores Si hay yato A ver Y digi también tiene Triple Creo que son 55 65 Y hay bastante gente Que los tiene Se ve guapo Pero no se hasta que punto Es realista El tamaño Tío Las escalas No se Ah mira Hablábamos antes de Cual es la siguiente mejora Que hay que hacer al simulador Ya se cual es la siguiente mejora Ya se cual es la siguiente mejora La iluminación La iluminación de Philips Es depende también Wheelhouse Del Del FOB que te pongas A mi me gusta Llevar más o menos Siempre que puedo Un FOB realista Pero a ver Realmente Mira Aquí por ejemplo Ajustes de confort Llevo en 48 Me podría poner esto Así Y realmente veo Por la ventanilla Veo los dos retrovisores Y lo veo absolutamente todo Pero Claro Yo lo siento mucho Pero para mi Esto es una puta mierda O sea Realmente Depende del FOB Que te pongas Esto es lo que yo veía Más o menos Con la triple Más o menos Con la triple Es lo que yo veía La ventanilla izquierda Completa A veces incluso Depende Del camión Veía incluso El pilar De la ventanilla Y todo el retrovisor Derecho Y la ventanilla derecha Y las piernas De la copiloto Pero a mi Personalmente Esto me parece Una puta mierda Me parece Una puta mierda Y me gusta Llevar Más o menos El FOB Aunque aquí Igual en En Eurotrack Y en American Track Voy Demasiado atrás Para tener Un poquito más De visión Pero en eRacing Por ejemplo Voy Algo más adelante KaizoBark Muy buenas ¿Cómo estás? Bien Javi Ando ahí Con catarro Con un gripe O algo Llevo ya Semana y pico Y una tos Feísima Que cualquier día De estos Escupo el pulmón Por la boca Pero estoy bien Eso En eRacing Con este monitor No veo No veo Ni siquiera Te diría El cristal delantero Completo De aquí En Eurotrack Y en American Track Llevo un poquito Más atrás Para Para ver Completo Si El FOB De Heike A mi no me gusta Yo no puedo ir así Oye que si te acostumbras Y te mola Pero a mi me mola Más o menos Llevar un FOB Realista Sentir que mi volante Está posicionado Donde iría El volante Virtual No tengo retrovisor Si Tener tengo Tener tengo Pero no lo veo Con esta visión Que llevo No lo veo Lo llevo En pequeñito Aquí arriba Llevo el retrovisor Virtual Aquí arriba A la derecha Y ahí es Ahí lo veo Bueno 94 kilómetros Luego vamos a mirar Estás preparado ¿Qué susto me has dado Pedazo de asquerosa? Gira a la derecha ¿Qué volante tienes ¿Qué volante tienes? Ebar ¿Qué volante tienes? Alpha Ultimate Vale Te lo pregunto Porque si tienes Otro volante No te sirve De nada Mi configuración Dame Cinco minutos Un poquito más Que estamos terminando La ruta Y te muestro La configuración Que utilizo Te lo preguntaba Más que nada Por eso Porque si tienes Otra base No te sirve De nada La configuración Empezar con un coche Entre 2 y 10K Mira Llevo 15 años De carnet De conducir Tengo 4 coches Actualmente No me he dejado 10.000 euros En un coche Nunca ¿Por qué no lo llevas En manual? Lo llevo en manual Luis Transmisión de 18 Con doble palanca Voy El secuencial Para los rangos Y El cambio en H Para las marchas Subtitulado No me he dejado Tengo que ver En un coche En un coche Palanque de intermitentes ya lo tuve Me hice ahí con un Con un pequeño switch Una palanquita de intermitentes Pero lo tenía con el Trussmaster Luego ya cuando me monté el direct drive lo quité No, Dani No he probado nunca ningún camión real Ninguna, diría José Manuel Sí, una polla Como una olla Voy a dar una vuelta de 800 kilómetros y medio Andé, cosden Andé, cosden Casualidad Ningún corte de carretera en toda la ruta Y justo aquí tiene que estar cortada la carretera Y una mierda voy a dar la vuelta ¿Qué ha pasado? ¿Que un imbécil ha volcado? Pues problema suyo No mío Un poco de tierra, no hace daño a nadie Tito, es por los eventos aleatorios Que hay accidentes y hay cosas Y al final le dan un poco de rollo también al simulador Sí, Alex, yo llevo los intermitentes aquí Aunque tengo que actualizar el plugin o algo Porque llevo dos días que no me está yendo nada bien Tarda un montón en activarse Pero al final con el plugin este Bueno, necesitas palanca de intermitentes A ver, no es lo mismo Una palanca de intermitentes le das sin mirar Aquí para activar los intermitentes tengo que mirarlo O sea, en el fondo no es lo mismo Es otro rollo Pero Ya, eso sí, Tito, eso está mal No te da una ruta alternativa Eso... en eso estoy de acuerdo Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Igual ahora que tengo que mostrar la configuración del volante Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Reinicio American Track y actualizo el plugin Gira a la derecha Hostias, espérate que me he cerrado mucho Acabamos Porque el remolque lo quieres aquí a la izquierda, ¿no? Sí Sí, de culo No, no, de morro Remolque doble ahí de culo no lo meto Voy a llevarlo de morro Y si no es de morro le doy al Enter Y a mamarla La vuelta a la tienda, ¿no? Tiene cortado atrás De morro Normalmente suele ser de morro este estacionamiento Pero daño de remolque, toma ya Pero me da que hay muy poquito margen aquí adelante ¿Qué pasa, joystick? Se ve bien, José Manuel Me alegro Me alegro Yo es que lo veo en chiquito y lo veo raro Pero O sea, sí se ve nítido, ¿no? O sea, la imagen Se ve bien, ¿no? O sea, a ver El texto este incluso se llega casi, casi, casi a leer Esto también es igual Es un poco tema del enfoque Pero Sí, se ve bien Yo creo que sí Vale Eh, desenganchamos por aquí Sí me rayo Sí me rayo Porque al final Me dejo los dineros Y quiero que sea Para mejor He cobrado dos mil pavos solo He cobrado solo dos mil pavos Gracias por ver el video Gracias por ver el video